de conocimiento que están en un proceso también de evolución, es viable que este tipo de resultados se den. Lo importante es que ellos ganen un roce, roce internacional, y que comiencen ver el boxeo de un estilo mucho más a la altura de las circunstancias. Y un continental como esto, sin duda, es la oportunidad perfecta para que así se puedan dar las cosas. Llaman Zamora a sus boxeadores, arranca el segundo asalto. Bueno, la combinación por parte del boxeador guatemalteco. Colombia, sin embargo, reacciona, no se deja llevar a las cuerdas. Con el jack, sin embargo, el boxeador Rodas trata de alejar a su rival. ¡Bien! 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 El combate va a seguir pero hubo la reconvención por parte del juez al colombiano. Nuestros amigos de producción, el VIP, por favor, llegar acá al puesto de información. Colmina el segundo asalto de este combate. Se vio el colombiano mejor. Sin embargo la ventaja de nuestras tarjetas favorece a Alex Antonio Rodas Rizzo de Guatemala. Repetimos, la pelea se lleva a cabo en la categoría de los 57.60 kilogramos Junior Hombres. Esquina roja para Alex Rodas de Guatemala. Esquina azul para Cristian Miranda de Colombia. Último asalto, la última oportunidad para el colombiano. ¡Colombia! 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 Contamos con el respaldo del hotel Dan Carton en la ciudad de Cali que nos ha abierto las puertas y se ha convertido en la casa del boxeo olímpico americano. También para la gente de la AMBC, para la IVA, para Inder Valle, para la Secretaría de Deportes del Distrito de la Ciudad de Cali, para la Liga de Adopción del Departamento del Valle y para la FEC. ataca a la esquina roja con fortaleza. Yo creo que a no ser que haya una sorpresa por parte del colombiano, el resultado puede estar en la humanidad de Rodas de Guatemala. El árbitro detiene la pelea y le hace conteo al boxedor colombiano El castigo que sobre las cuerdas se le estaba dando el guatemalteco al colombiano El árbitro tiene que al final parar para hacer el conteo de protección Siguen las emociones en este tercer acerto Una muy buena mano por parte del guatemalteco Que ahora pega y sale, pega y sale Quedan en el aire los golpes del colombiano Los últimos segundos de este combate Una buena mano por parte del colombiano que le entra al rostro del hombre de la esquina Los últimos 10 segundos Esto va a acabar Ya prácticamente ha acabado Literalmente hablando al boxeador colombiano Muy bien Vamos a esperar los resultados De este segundo combate Entre el guatemalteco Alex Rodas y el colombiano Cristian Miran Esquina roja para Alex, esquina azul para Cristian Estique Pelea que se pactó en la categoría junior 57-60 kilogramos En contados segundos conoceremos El ganador De esta pelea De esta pelea El ganador De esta pelea El ganador De esta pelea Ahí está el resultado, 4-1, la decisión dividida de este combate entre el guatemalteco Alex Antonio Rodas Rizzo y el colombiano Christian Stick Miranda Espino. Nos alistamos ahora para el tercer combate del ataque. Gracias por ver el video. Tercer combate de esta segunda jornada del Continental de Boxeo Cali 2023. En la esquina roja de Ecuador, Derlis Martínez. Y en la esquina azul de Colombia, Darwin Sánchez. Pelea pactada en la categoría junior masculino, 60-63 kilogramos. Réferi, Marta Rivera. Juez número 1, Oscar Flores. Juez número 3, Edilberto Asendra. Juez número 4, Rodrigo Aros. Juez número 5, Edmond Silvester. 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 Juez número 6, 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 Edmond Silvester. de la historia. En el aire, mucho golpe de Sánchez. Le toca pegar un poquito con guardia abierta. Invita al colombiano a que venga hacia él y aprovecha la oportunidad para enviar sus golpes. Entra la mano por parte del ecuatoriano sobre el colombiano. Otra mano en la cara de parte del ecuatoriano sobre el colombiano. Y es cuando Sánchez subió sus brazos. Parecía algo adormitado en su defensa. No debe ser así. Ya saben, la invitación a todos nuestros seguidores. El árbitro hace primero una detención para que la esquina del colombiano revise el cabezote. Les decía la invitación que le hacemos a todos nuestros seguidores. Jenny Luciana. ¡Vamos, Ecuador! Eso. Que nos escriban constantemente para que interactuemos. Michelle Rosales. ¡Vamos, David Torres! ¡Vamos, la amenaza! Interactuemos. ¿Cómo ves tu opinión de qué tal te parece el trabajo que hasta el momento se está realizando en el Continental Cali 2023? Termina el primer asalto. Se nota el boxeador colombiano no con buen... pues da la impresión de que no tuviera un buen estado físico. Que nota cansancio por la forma como uno estira su pierna a diferencia del ecuatoriano que la tiene un poco recogida. Estamos viendo las imágenes de la esquina ecuatoriana dándole las indicaciones a Derlis Javier Martínez Martínez de Ecuador. ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, Derlis Martínez! De Darling, John, Martínez, Martínez. ¿Serán hermanos? ¿Familiares? ¿Primos? Puede ser. Puede ser también. Ahí está la imagen de Cumbia la mascota oficial de este Continental. Esquina azul Darwin Sánchez de Colombia. Esquina roja Derlis Martínez. La idea es golpear y retirarse. Golpear y retirarse. La indicación por parte de la esquina roja. Aunque diera más la impresión al contrario. Él se retira y luego va hacia adelante. Y estamos viendo en primer plano a la refería puertorriqueña Marta Rivera Verde. Única mujer contra el cuaderno. ¡Vamos, vamos, vamos! La mano por parte del colombiano en la zona estomacal del ecuatoriano. Recomendación de la refería continua la pelea. Segunda la pelea. En esta clase de estilo olímpico hay una particularidad. Los boxeadores se abrazan y al momento de desprenderse viene un golpe enseguida de cualquiera de los coches. Buscando que uno de ellos le ve en la cara y le sume a la pelea. es. Si me ve algo maltratale o noce al colombiano y themto del lado es una dos. ¡L Grianti Tres! ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto, que le sirve en el último minuto a ambos boxeadores, especialmente a sus seconds, para dar las indicaciones necesarias. Último asalto de esta pelea entre Berlis, Javier Martínez de Ecuador y Darwin Alexander Sánchez Sánchez de Ecuador. Martínez Martínez Sánchez Sánchez. ¡Vamos, vamos, vamos! Pelea pactada en la categoría junior 60-63 kilogramos. No hay duda que en los primeros asaltos, el nivel del ecuatoriano fue el que imperó, marcando una pauta, marcando un ritmo, el tren de la pelea. En ese orden de ideas, no sería descabellado pensar que una decisión unánime favorezca al boxeador ecuatoriano. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Últimos segundos 20 segundos No veo una reacción que pudiera favorecer al colombiano Además Mucho golpe volado Mucho golpe en el aire Si afectan los golpes del ecuatoriano Sobre la humanidad De Sánchez Sánchez Alcanzó entre ese golpe de Colombia Termina el asalto Ya dentro de poco conoceremos Al vencedor De esta tercera contienda En el Torneo en el Continental De boxeo Cali 2023 Estamos atentos Al resultado Segurmente Nosy nos dan Gracias Venga Anonymous Decision Red Corner Ganador Esquina Roja Contundente, 5 por 0 Decisión Unánime No había nada diferente que pudiera pasar en este asalto Continuamos con el cuarto combate de la tarde En esta segunda jornada del Continental de Boxeo Cali 23 Esquina Roja De México David Emanuel Torres Rosales Y esquina azul De Ecuador Ángel Julio José Anchica Mina Anchico Mina Pelea pactada en la categoría Junior Hombres 63-66 kilogramos Réferi Michelle Burigo Juez número 1 Daniel Zamora Juez número 2 Juan Carlos Fernández Juez número 3 Marta Rivera Juez número 4 Walter Velázquez Juez número 5 Edmond Silvester Vamos con toda David La Menaza Torres El mensaje de los seguidores de El Boxeador Mexicano Y este es el combate del que ayer hablábamos tanto En nuestras redes Escribieron bastante mexicanos y ecuatorianos Yo me preguntaba ¿Habrá alguna pelea entre mexicano y ecuatoriano? Pues bien Aquí se ha dado Esquina azul Ángel Anchico de Ecuador Esquina roja David Torres de México Suena la campana Vamos al primer asalto De este combate Son dos boxeadores altos De largo alcance Que por lo menos en los primeros segundos No quedan con golpes en el aire En donde Torres de México Trata de mantener el ritmo de la pelea Ingresa una mano en medio de la guardia Logra muy bien el mexicano Dándole al boxeador ecuatoriano Otra vez otra combinación de golpes por parte del mexicano Que tiene además el apoyo de todo el recinto Le entran también las manos al mexicano por parte del ecuatoriano Pero es más Son más claros los golpes del boxeador manito Otra vez en la humanidad por parte del boxeador ecuatoriano Otra mano que lo deja mal parado Aquí debió la refri en un momento parado Para hacer el conteo respectivo Pero una más Téngalo por seguro que se da Otra mano interesante por parte del boxeador mexicano Yo creo que esto no va a llegar al límite Por el ritmo que marca Torres Va a entender que la pelea puede culminar antes de lo pensado Solamente ha habido un combate Y fue en el día anterior Que se definió por RSC Y ese combate que terminó en RCC fue el que protagonizó el colombiano Jonathan Arboleda En los 71 kilogramos al derrotar por esa vía al chileno Tomás Bajo Ahí estamos viendo la repetición El poder del mexicano es implacable Golpes certeros Ahí están escuchando ustedes Los cálculos De la barra México Ya el ecuatoriano está arriba Fuera seconds Y nos vamos para el segundo asalto Entran con mucha facilidad también los golpes al boxeador ecuatoriano Queremos seguir leyéndote Los seguidores de México, los seguidores de Ecuador Los seguidores de todo el continente americano que están en sintonía a través de la señal streaming de la Federación Colombiana de Boxeo en su canal de YouTube Sin embargo ha habido una buena reacción por parte del chico en este segundo asalto Ha sido un combate parejo en la medida de las posibilidades En ocasiones En ocasiones quiero decir Si uno se va a la suma real Podría dar como El que esté arriba Como al boxeador mexicano La jueza hace la reconvención a Torres Tiene sobre las cuerdas el ecuatoriano al mexicano Lo castigó En varias oportunidades Con fuerte combinación de golpes Ahora se ve a Torres Que denota algo de cansancio Creo que la reacción del goceador ecuatoriano Es notoria Y puede sin duda favorecerlo En el resultado Para mí, para mí hasta este momento Están en similitud de condiciones Podría fácilmente uno pensar que la pelea está empatada Yo creo que no va a haber decisión unánime Creo más bien que podría darse una decisión dividida En este cuarto combate Del día de hoy Con la actitud del boxeador ecuatoriano Da a entender Anchico Está que se come vivo A Torres de México Arranca las emociones de este último asalto Buena mano por parte del mexicano Sobre la zona Espática del boxeador ecuatoriano Reconviene nuevamente la juez La referee, perdón Ambos boxeadores Crucio de golpes De lado y lado Es todo o nada para cualquiera de los dos Ondea Ondea El tricolor mexicano Conviene la juez La referee al ecuatoriano Se ha dado el lujo Tanto en el segundo Como en el tercer asalto De llevar a su rival a las cuerdas Aunque muy buena volada Un buen volado por parte de México Que llega sobre el rostro del ecuatoriano Le fue en blanco el golpe al mexicano Muy bien la forma como el ecuatoriano esquiva El árbitro suspende El asalto se cae al protector bucal del mexicano En una mano que recibió Que le hizo botar Ese protector Ahí tenemos la repetición Se le ve claramente la mano Cuando da en la boca Y le cae El protector del mexicano al suelo La reacción del ecuatoriano sin duda Ha sido bastante impresionante Va a ser una decisión bastante apretada Últimos 10 segundos Tiene Ecuador a México Contra las cuerdas Se acaba la pelea Que decisión tan apretada No me atrevo A dar un ganador Esto está muy apretado Válido de todo punto de vista La reacción del ecuatoriano La forma como de menos a más Terminó el combate La forma también como el mexicano aguantó Y como logró mantenerse En la pelea Vamos a esperar la decisión De los jueces de este combate De Daniel Zamora De Juan Fernández De Marta Rivera De Walter Velázquez Y de Edmond Silvestre Saludos especiales A Hannah Montana Winner Unanimous Decision Red Corner Ganador Por decisión unánime Esquina roja De México Yo por eso No quería Aventurarme A darle El ganador Pero me pareció Que unánime Fue muy exagerada Yo podría darle una decisión dividida Pero fue 5-0 A favor Del boxeador Mexicano Buen resultado Para Para este David Emanuel Torres Rosales Que sigue en carrera En este campeonato Continental De boxeo Y nos alistamos Para el siguiente combate Quinto combate De la jornada Pactado En la categoría Juvenil Hombres 46-48 Kilogramos Esquina roja De Ecuador De Ecuador Patricio Zaid Calero Arias Esquina azul De Canadá Lenox Nathanael Lalande Réferi De Colombia Sergio López Juez número 1 Rodrigo Aros Juez número 2 Celina Ortiz Juez número 3 Marta Rivera Juez número 4 Charles Clay Juez número 5 Edmond Silvester Juez número 3 ¡Canada! 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 Ahí están las imágenes Estamos observando A la esquina azul De Canadá Lenox Nathanael Lalande Esta pelea Está pactada En el peso De 46-48 Kilogramos Juveniles Hombres Y la esquina roja La del ecuatoriano Patricio Calero El colombiano Sergio Antonio López Rodríguez Es el Réferi De este combate Indicaciones Del juez Del árbitro Perdón El Réferi A los boxeadores Pide Que suene la cambara Y arranca las acciones De este Quinto combate De la tarde Son las 3 de la tarde En estos momentos Estamos transmitiendo En vivo Gracias a la producción El VIP 360 La quinta pelea De 15 Hoy la jornada Muy seguramente Las estaremos Extendiendo Hasta las 6-7 de la noche Buena mano Por parte del canadiense Sobre el ecuatoriano Reconvención Por parte del Réferi Al boxeador Canadiense Se ve más Diminuto A diferencia Del ecuatoriano De mayor alcance De mayor largo Pero el canadiense Es el que ha Marcado un ritmo Importante En estas primeras De cambio Muy buena Buena mano Por parte del ecuatoriano Sobre el rostro De el canadiense Le solicitan Que ya ve Que el canadiense No debe quedarse Que ya ve Para evitar Ese contraataque Del ecuatoriano Ya había Lennox Pero al tiempo Se retiraba El árbitro Lo manda A los esquinas Y al boxeador Lennox Natal Le hace una Reconvención Se ve algo Aparatoso Lennox En la medida De las posibilidades Cuando busca Ir al ataque Alocado No tanto Aparatoso Si Por eso El árbitro Aquí Lo recombino Fuertemente Ahí está Y en ese Ataque Que a veces Propone Lennox Da la ventaja Para que Patricio Lo contragolpee Y lo ponga en apuros Como hace unos instantes Pudieron ver Buena mano Por parte del boxeador Ecuatoriano Sobre El canadiense Lo coloca Contra las cuerdas Buscando romper El cerco defensivo Propuesto Por el boxeador Lennox Natal De Canadá Para mí El primer asalto Favorece Al boxeador Ecuatoriano Patricio Zaid Calero Arias Ahí estamos viendo La imagen general De este salón Del hotel Dan Carton En la ciudad de Cali Y que cada día Muestra La presencia De más público En sus tribunas Algunas manos Por parte del canadiense Y otras también Como propuesta ofensiva Por parte del boxeador Ecuatoriano Está parejito Está parejito Ahí La pelea Primera mujer Que vemos En la esquina En el día De hoy Hay muchas esperanzas Puestas Sobre este boxeador Canadiense Por lo menos Es lo que he visto Aquí Tanto en las tribunas Como En el cercano Al punto de transmisión De la FECOL Box Nuevamente El árbitro Reconviene Al boxeador Ecuatoriano A veces Uno Puede pensar Que en el boxeo Un boxeador grande Va a tener ventaja Sobre el pequeño Eso es Algo que No es tan cierto Un boxeador pequeño De mejor Movimiento Dentro del podrilátero Y con un golpe fuerte Puede marcar Una diferencia importante Y así lo está demostrando Lennox Nathanal De Canadá No eche el cuerpo atrás Es lo que le dicen Al canadiense También El que pegue Y sigue adelante Una muy buena mano Que le ingresó Por parte del boxeador Canadiense El boxeador ecuatoriano Y este también Le reportó Es una pelea De toma y dame La que estamos viendo A continuación Somete contra las cuerdas El boxeador ecuatoriano El canadiense Pero Ningún Éxito Golpes que se quedaron En la defensa Del boxeador ecuatoriano Se logra eludir De la Ofensiva Del ecuatoriano Lennox Natal Y logra también Golpear Es un boxeador Muy escurridizo Es un boxeador Que sabe Cómo Dominar El cuadrilátero Y a sabiendas De que La contextura física De su rival Le juega en contra Sabe cómo Salir de su marca Y poder Golpearlo Ahí estamos viendo La repetición Ahí está el momento Cuando Natal Golpea Al boxeador ecuatoriano Después de un ataque Que este abre su guardia Y aquí la forma Como se le sale Por la parte de abajo El boxeador canadiense Una más Por parte del pequeño Aunque aquí también recibió Golpe del ecuatoriano Otra más En donde Hubo Un face to face Interesado Indicaciones De los seconds En este Quinto combate De la segunda jornada Del Torneo Continental De boxeo Cali 2023 Saludos desde Bueno Alcancé a leerlo Si me lo pueden ponchar Otra vez Le agradecería Para leer el mensaje De nuestros Seguidores Último asalto Ecuador Patricio Calero De esquina roja Lenos Natanada De Canadá Esquina azul Lo mira fijamente Antes de Someterlo con su poder El boxeador canadiense Le conviene Porque se sale De la marca Se sale del abrazo Y le da una vuelta Sigue más golpes Por parte del boxeador Ecuatoriano Sobre el boxeador Lenos Natanada El árbitro Los separa Para darle Regularidad A la sala Ahí se nota El buen alcance Del ecuatoriano Con el jab Y tratar también De Al que Al momento De que ataque El canadiense Retirarse Dando dos pasos De buena forma Como esquiva El golpe Natanada Reviste que Su compañero Su rival Sumo Ahí si le entró La mano Y el árbitro Susprende Y le hace Conteo Al boxeador Canadiense Y esto es un tema Que realmente Si le favorece Al ecuatoriano Ahí podría uno Decir Que Le sube En sus tarjetas Y lo proclama Hasta ese momento Como ganador De la pelea Buena mano Por parte del boxeador Ecuatoriano Que le conviene El referí colombiano Ha sido esta Una de las mejores Peleas De esta Segunda jornada En la ciudad de Cana Últimos 10 segundos El ecuatoriano Va con todo Para ratificar Su favoritismo Sobre el canadiense Fin del combate Abrazo de ambos Boxeadores En muestra Del fair play Cada uno A sus respectivas esquinas Les quitan el cabezote Les quitan los guantes Y dentro de poco Conoceremos la decisión Gracias por ver el canadiense Por favor Por favor Winner Decisión Unanimus Red corner Ganador Esquina Roja Lo habíamos Manifestado Lo habíamos Manifestado De que Por decisión Unánime La victoria Iba a favorecer Al ecuatoriano Patricio Calero Vámonos ahora Al Sexto combate De la TAR Sexto combate De la Segunda Jornada Del Continental De boxeo Cali 2023 Pelea pactada En la categoría Juvenil Hombres 51-54 Kilogramos Esquina Roja De Chile Martín Jesús Enríquez Gallardo Y esquina Azul De Trinidad Y Tobago Maija de Goxin Nerach Referee De Ecuador Carlos Morán Juez Número 1 Walter Velázquez Juez Número 2 Michelle Burigo Juez Número 3 Oscar Flores Juez Número 4 Daniel Daniel Zamora Juez Número 5 Edilberto Hacendra Nos alistamos entonces Para Vivir las emociones De este Sexto combate De la tarde Ahí está El Trinitario De Trinidad Y Tobago Maija de Goxin Nerach Asistido por su esquina Hombre Mujer Y el boxeador Chileno Martín Enríquez ¿Quién será el ganador? Dale Dale Martín Abrazo para Brian Soto Supongo que son Gente que nos Escriben Desde Chile Apoyando A Martín Enríquez La demora está en la esquina De Trinidad De Maja de Goxin Nerach Sin embargo El ecuatoriano Carlos Moran Revisa El cabezote De ambos boxeadores Da las indicaciones Necesarias Necesarias A cada uno de ellos Para atender Golpe de malos Y todo listo Para el arranque De este sexto combate Suena la campana Chile ante Trinidad Y Tobago Va Martín Marcando los De entrada Puntos Importantes Boxeadores del mismo tamaño El mismo alcance El mismo alcance De sus brazos Muy buena combinación De golpes Por parte del chileno Sobre el centroamericano Lo dejó Allí 3-15 Como diríamos nosotros Pero se mantuvo El trinitario Para contragolpear Buena combinación Por parte del boxeador Martín Enrique De Chile Creo que no debe haber Ningún inconveniente Para que el chileno Logre Imponer su ritmo En este combate Un fuerte abrazo Para todas las empresas Que han decidido Respaldarnos En cabeza del Ministerio del Deporte De la Federación Colombiana de Boxeo De la Liga de Boxeo Del Valle del Cauca De Indervalle De la Secretaría Distrital De Recreación Y Deportes De Santiago De Cali De la AMBC De la IVA Y del Hotel Dan Carton Aquí en la Sultana Del Valle Que se ha constituido En la Casa Del Boxeo Olímpico Americano Campeonato Que también Es clasificatorio Para Panamericanos Y que sirve También En busca de conocer Los nuevos Boxeadores Especialmente En la zona colombiana Hablo de los cadetes Del recambio Generacional Que se ha Propuesto La Federación Colombiana De Boxeo Especialmente De la Secretaría De la Secretaría Para Panamericanos De la Secretaría De la Secretaría De la Secretaría Queda en el aire los brazos de Merach En busca de llegarle a la humanidad del chileno La única forma es que Contragolpee cuando el chileno está atacando Ahí entra muy bien la mano del chileno Se ve más efectivo Se ve más sólido en su boxeo Últimos 10 segundos Fuerte golpe en la zona estomacal Decía que nos quedamos con Esos primeros segundos de Martín Es decir, de que fue avasallador De que fue contundente Estamos viendo la repetición Allí por poco se cae Porque dobló sus rodillas el boxeador trinitario Le faltó quizás al chileno Seguir apretando más Ir hacia adelante Romperle la defensa al trinitario Y poder marcar una diferencia Por eso me aventuré a decir Que esa pelea se podía acabar antes de lo esperado Pero bueno Habrá que esperar porque el rival también Reaccionó en algunos pasajes De este primer asalto Pero no cabe duda que la ventaja La tiene el boxeador chileno Que no se sienta Se mantiene de pie Durante ese minuto de descanso A diferencia del trinitario Que si tuvo Que acudir a la silla Arranca el segundo asalto Con esquiva de todo punto de vista A Neraj A Enríquez No sé qué intención Tiene el trinitario De llevarlo a la cuerda Y hasta allá Llega Enríquez Para castigarlo Lo tiró contra la cuerda Neraj A Martín de Chile De convención Del referí Morán Sobre Neraj En Bogotá si señor transcurrir del segundo asalto carente de emociones que en ocasiones nos permite quedarnos en silencio a la espera de una riposta por parte de uno u otro boxeador es que la intensidad del primer asalto mostraba una pelea que podía acabarse antes de lo pensado pero nos extrañó bastante y por eso nuestro silencio en pasaje de este segundo capítulo porque se quedó el chileno en el ritmo de sus golpes desestiman la caída por parte de Neraj y continúa la pelea normalmente últimos 10 segundos de lo poquito sin duda para el boxeador chileno fin del segundo asalto ojalá ojalá y este tercer asalto nos ponga a hablar nos ponga a comentar emociones a granel para que nuestra afición no se asuste vamos martín esta vez trajeras el oro benjamín aravena lorena gallardo vamos hijo martín enríquez toda gente de chile apoyando a este boxeador austral de que parte es martín sería bueno que nos escribieran y así interactuemos un poquito dentro de lo poquito la pelea sin duda o el segundo capítulo favorece al boxeador de la estrella solitaria como le llaman también a la bandera de chile grande martín 100% matías varas nos escribe a través de nuestro canal de youtube de la federación colombiana de boxeo último asalto entre majadejo majadoes sin erach de trinidad y tobago y martín enríquez de chile esquina roja la del suramericano elea pactada en la categoría juvenil 51 54 kilogramos volado que se quedó en el aire por parte del chileno ahí abría la guardia el trinitario pero no logró martín aprovechar la oportunidad miren la forma como el centroamericano evita que martín se desate de su abrazo para evitar que este le riposte en la cara sucede eso cuando ahí rompe la guardia muy bien el boxeador chileno está sobre las cuerdas el boxeador de trinidad y tobago decía que cuando un boxeador de estos hace este tipo de estrategias porque ya sintió la mano de su rival mire 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 lo amarra ahí tendría que reconvenirlo el árbitro así fue le prohíbe colocarle el brazo sobre la nuca viene martín como romper esa guardia viene martín como entrarle a veces se frena mucho en su intención ahí entra muy bien la mano por parte del boxeador chileno sobre la trinidad y tobago reconvención nuevamente por parte del refri a Neraj mire como evita Neraj de todo punto de vista después del braseo que martín lo perjudique nótese también como el boxeador de la esquina azul recorre todos los enzogados para en una táctica casi que extraña restarle diría yo físico al boxeador chileno martín se molesta por la forma como este resuelve el asalto fin del asalto yo creo que no hay discusión la pelea favorece al boxeador chileno vamos a esperar el resultado de este combate entre martín jesús enríquez gallardo de chile y majo de ocín neraj de trinidad y tobago en la categoría juvenil 51 54 kilogramos vamos martín con todo escribe william felipe villacorta que bestia martín a través de nuestro canal de youtube de alexus saludos desde la paz baja calimordia sur de méxico pura sangre pura sangre azteca vamos david castillo los ríos presente ecuador vamos winner decisión unanimous red corner ganador por decisión unánime esquina roja estaba estaba claro que la ventaja era para el boxeador chileno martín enrique decisión unánime 5 0 jueces no fallaron martín cloro grande si señor vamos ahora para el séptimo asalto la séptima pelea perdón de esta segunda jornada del continental de boxeo cali 2023 hacemos el llamado a los protagonistas del séptimo combate de esta segunda jornada el campeonato élite de boxeo cali 2023 esquina roja en la categoría juvenil hombres 51 54 kilogramos de méxico brian gonzález esquina azul de guatemala milton bueso referí francisco valle de ecuador juez número uno charles cleire juez número dos rodilla rodrigo aros juez número tres marta ribera juez número cuatro sergio lópez juez número cinco edmond silvestre ahí ahí está ahí está el llamado los boxeadores y los jueces para este séptimo combate de la tarde esquina roja womilton milton bueso de guatemala milton obet bueso díaz es el nombre correcto del boxeador de guatemala en la esquina azul y de méxico brian alonso gonzález sánchez categoría juvenil pactado en los cincuenta y uno cincuenta y cuatro kilogramos perez lili perez vamos méxico jorge gramajo arriba guatemala nos escriben a través de la cajetilla de los comentarios de nuestro canal de youtube en la fe col box el refery francisco ismael valle nos llama al centro del cuadrilátero da las últimas indicaciones y cada uno a su esquina que nos deparará este combate estamos para comentarles cada uno cada una de las incidencias de el mismo en inglés no no en español 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 Y estuvo el ataque por parte del guatemalteco sobre el mexicano. Buena la combinación de golpes por parte del guatemalteco que dejaron allí mal situado al boxeador mexicano. Sigue la reacción por parte del boxeador Manito. Muy parejo hasta el momento los segundos de este combate, de este primer combate. Son los boxeadores mexicanos los que siempre mantienen una ventaja, por lo menos en el papel, sobre sus rivales. Sin embargo, este boxeador de Guatemala ha mostrado una gran condición, riqueza técnica y especialmente un fuerte o un poder para tener en cuenta en sus guardias. Otra combinación de golpes por parte del guatemalteco que recae sobre el rostro y la humanidad de González. Último 10 segundos y una buena mano sobre el costado derecho del mexicano. Finaliza el primer asalto. Parejo, pero quizás la ventaja es para el boxeador de Guatemala. Ya la repetición. Tuvo que el mexicano abrazarlo fuerte para mandarlo contra las cuerdas. Estuardo Morales, vamos Guatemala. Nos escriben en nuestro canal de YouTube, en Facebook. Vamos México, Juanpa Ibarra. Grande Martín Enríquez, Leonardo Toledo de González, dándole el abrazo al boxeador medichileno que acaba de ganar la pelea anterior. Nos escribe por Facebook. Y notamos la leve ventaja que supone Guatemala, Milton Bueso, sobre su rival, el mexicano, Brian González. Piernas arriba para contrarrestar el cansancio en las piernas. Son boxeadores que cuentan con un buen ponks, pero al tiempo se saben manejar muy bien dentro del cuadrilátero. Fuertes ambos en sus pegadas. Ahí le entra el golpe al boxeador de Guatemala por el costado izquierdo. Hemos visto que en la medida que se abrazan, buena mano por parte del guatemalteco sobre el mexicano. Decía que hemos visto que luego de que se abrazan, no sale un golpe por ninguno de los dos. Es decir, se retiran buena mano por parte del boxeador mexicano sobre la esquina azul. Sigue la esquina azul contragolpeando y de qué manera al boxeador de México. Abraza por la nuca para evitar la reacción del mexicano. No se ha dado. Es que no se ha dado. Cuando se abrazan y cuando se separan, no ha habido un golpe por parte de ninguno. Buena mano que le ingresa antes de abrazarlo del boxeador de Guatemala sobre México. Volado con izquierda. Sigue insistiendo el nativo de Guatemala a la hora de marcar su ritmo en este combate. Buena mano por parte del boxeador mexicano de derecha sobre el rostro del mexicano. Otra vez le propuena una izquierda sobre el rostro del boxeador Brian González. Intenta romper la guardia por abajo el boxeador de México. Y allí se abrazan y no hay respuesta posterior de part y part. Buena mano otra vez del boxeador guatemalteco que intentó colocar sobre las cuerdas al boxeador mexicano. ¡Mexico! 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 Coloca sobre las cuerdas a Guatemala a México sin ningún éxito. Le piden a Guatemala que utilice el jab zurdo Que al momento de usarlo Le abre la guardia al boxeador mexicano Le defiende con sus brazos arriba a Guatemala Para evitar la respuesta del boxeador azteca No dejes de escribirnos a través de nuestras redes sociales Y de la cajetilla de comentarios del canal de YouTube de la Federación Colombiana de Boxeo Buena mano por parte del boxeador de Guatemala Para sumar puntos que le favorezcan en este segundo asalto Sin duda la ventaja del centroamericano en la esquina azul es notoria Yo lo siento así Al principio dice Panchito Reyes, Bajo México Saludos al selectivo de México Panchito Reyes Molle K3, Vamos México Apoyando con todo Beyer En nuestro canal de YouTube Estamos viendo las repeticiones Cristian Hernández, excelente transmisión A ti Cristian, gracias por estar en sintonía con nosotros Más De lo que dejó este Segundo asalto Hubo golpes que se quedaron en el aire sin duda Por parte del guatemalteco Pero al tiempo fueron más Lo que propinó sobre la humanidad del mexicano Si usted me pregunta Desde mi punto de vista La ventaja la tiene Guatemala Fuera secos Vamos para el último asalto Todo o nada Con el yad El mexicano logra aguantar un poco La embestida del guatemalteco Lo lleva luego hasta las cuerdas Y el árbitro los separa Volado del boxeador mexicano Sin llegar A su objetivo Reconvención por parte De el referee Valle Sobre el boxeador Brian González Muy bien el ataque por parte de Milton Hueso de Guatemala Ahí busca con una izquierda Inicialmente México Poder romper La guardia De Guatemala Se defiende Y cuando el mexicano ataca El guatemalteco Contragolpea Le dice que no Que no lo va Que no lo Le coloque sus brazos Sobre la espalda Y lo agache Último asalto Y diera la impresión De que no No quieren entregarlo Por lo menos En este tiempo Toda Seguramente en los últimos Diez segundos veremos La remetida de golpes Por parte y parte Ha sido muy parejo El asalto Inclusive yo Yo me atrevo a decir Que la ventaja Levemente puede ser Para Guatemala Una decisión dividida Tampoco es descabellada Últimos Diez asaltos No hubo tal Remesón de golpes En ninguna de las esquinas Termina este Séptimo combate De esta jornada En el Continental De boxeo Cali 20-23 Y dentro de poco Conoceremos El fallo De los jueces La esquina Retirándole Las cintas De los guantes El árbitro Francisco Valle A la espera De que Los dos Boxeadores Sin guantes Lleguen al centro Del ring Para conocer El fallo Que ya Viene en camino Quiner Decisión Unanimous Is Red corner Ganador Por decisión Unanime Esquina roja Esto Esto suele ser En ocasiones Algo irónico ¿No? Yo veía Como ganador Al Al boxeador De Guatemala Pero aquí Vieron Ganador Al mexicano Y por decisión Unanime Bueno Son ellos Los jueces Y son ellos Los que al final Mandan En los Resultados Vamos ahora Para el octavo Combate De la tarde Pero antes Este mensaje Mensaje especial Para los entrenadores Y boxeadores Pesaje de mañana Aquí en el hotel Dan Carton En la ciudad de Cali Entre 7 Y 8 De la mañana Jornada de pesaje Mañana 7 A 8 De la mañana Nos alistamos Para el octavo Combate De el día De hoy Colombia Canadá Octavo Octavo combate De la jornada Esquina Roja De Colombia Davey González Esquina azul Caran Semby De Canadá Pelea Pactada En la categoría Juvenil Hombres Hombres 51'54 Kilogramos Réferi De México Celina Ortiz Juez Número 1 Carlos Morán Juez Número 2 Edilberto Asendra Juez Número 3 Michel Burigo Juez Número 4 Daniel Zamora Y Juez Número 5 Charles Cleir El recambio Generacional También En los entrenadores Hoy Lo hemos visto Sin duda Es decir Los tradicionales No han tenido La posibilidad De subir A estos boxeadores En la categoría Cadete Y en la categoría Juvenil Normalmente En la Juvenil Vemos Alejandro Brant Ahí en las Imágenes Han solicitado El cambio De cabezote Creo que Subió con cabezote Azul El colombiano Estamos hablando Desde Davy Santiago González Murillo Y tiene que ser Todo de rojo Porque En la esquina Azul Aparece Davy González No Hay que hacer El cambio En nuestro Generador de caracteres Esquina roja Es el colombiano Davy Santiago González Murillo Y la esquina azul Es el canadiense Caram Sembi Esquina roja El colombiano Davy González Davy González Y en la esquina Azul El canadiense Caram Sembi En el octavo Combate Del día Del día De hoy Correcto Llamado al centro Del cuadrilátero De la mexicana Celina Elpidia Ortiz Higuera La referee De este combate Colombia Canadá Canadá Colombia Es el tercer Colombiano En saltar Al cuadrilátero En esta segunda Jornada Los dos anteriores En la categoría Cadete Perdieron Estamos hablando De Anderson Mendoza Que perdió Ante el ecuatoriano Jeremías Borja Por decisión Unánime Y Cristian Stick Miranda Que perdió Por decisión Dividida Ante Alex Rodas De Guatemala Y otro Colombiano Que también Perdió Es decir El tercero Fue Darwin Sánchez Que perdió Ante el ecuatoriano Derlis Martínez Es decir Los tres colombianos Que saltaron En la categoría Cadete Perdieron En el día De hoy Y este Es el primero Que salta En la categoría Juvenil Davis González Es decir Cuarto boxeador Colombiano Que sube Al cuadrilátero Y esperemos Que sea el primero Que gane En el día De hoy Bueno la combinación De golpes Por parte Del colombiano Un abrazo En zona En aspecto Defensivo Se queda amarrado Bajo la axila De el boxeador González Buena mano Que le ingresa Por el rostro De David Acarán No cabe duda Que la ventaja La tiene Colombia En estos primeros Asaltos En estos primeros Segundos De este primer Asalto Buena mano Que entra Al rostro De el canadiense Golpes volados Que se quedan En el aire Por parte De Carán Sembi Es más alto El boxeador Colombiano Viene más Largo En su brazo Sin duda Buena mano Que le entra Del costado Derecho Al boxeador Canadiense Fin del primer Asalto Ventaja Notoria Por parte De David González En este primer Asalto De esta Cuarta presentación De boxeador Colombiano Erling Sanmiguel Escribe En nuestro canal En youtube Vamos Colombia Es el respaldo Del público Colombiano A sus Representantes En este Continental De boxeo Cali 2023 Ha contado Con el apoyo Decidido Del ministerio Del deporte De la federación Colombiana De boxeo De la AMBC De la IVA También De la Liga de boxeo Del departamento Del valle del Cauca Como también De Sebas Villamil Apoyando a Colombia Como también De el hotel Dan Carton La casa Del boxeo En la ciudad De Cali A Inder Valle Y a la secretaria De recreación Y deporte De la ciudad De Cali Inmediatamente El boxeador De Canadá Se fue Encima De el Colombiano Es Sin duda Muy buena Muy buena Del boxeador Colombiano Sobre la Humanidad De el Boxeador Canadiense Decía que Sobresalta O sobresale La riqueza Técnica De David David González Sobre el Canadiense Es un boxeador Que deja Muchas ventajas Carán De CEMB De CEMB De CEMB Y que el Colombiano Ha sabido Aprovechar Antes de esta Reconvención De la Refri Hubo una Muy buena Mano Por parte Del Colombiano Aprovecha La guardia Bajo Que en ocasiones El Canadiense Deja Y ahí es Cuando sabe Muy bien Conectar Los golpes El Boxeador Colombiano Tiene un Jab Fuerte Entra Muy bien La mano Derecha Sobre el Rostro Del Canadiense Combinación De golpes Del De azul No fue Muy bien Recibida Por el Boxeador Colombiano Pega Con el Jack Y se Abre El Nuestro Da Un Paso Atrás Evita El Contragolpe Del Canadiense Buen Jack Que conecta Punto Hay una Reconvención Por parte De la Jueza Celina Ortiz De México Una vez Más Abre su Guardia El Canadiense Y llega Con sus Golpes El Colombiano Golado Con Izquierda Sobre el Costado Derecho El Canadiense Trastabilla El Colombiano Ante Un Mal Movimiento En Sus Piernas Buena Combinación De Golpes Desde Las Cuerdas Le Riposte Cuando El Ataque Es Por Parte Del Canadiense Muy Bien David González El Apoyo Del Público Que Sin Duda Ha Jugado Un Papel Fundamental Se Queda Ese Volado En El Aire Termina Termina El Segundo Asalto Con Una Buena Derecha Por Parte Del Colombiano Que Ha Tenido Una Muy Buena Presentación El Canadiense Trata Inclusive En Algunos Momentos De Colocarlo En Mal Estado Pero Es Mejor Lo Que El Colombiano Ha Mostrado En El Día De Estamos Viendo Las Imágenes En Repetición Como Le Entra La Mano Al Canadiense Cuando Este Abre La Guardia Al Momento De Atacar Al Colombiano Y Es Allí El Momento Clave Es El Momento Clave Para Que El Nuestro Logre Sumar Puntos Positivos Último Asalto De Este Octavo Combate Entre David González De Colombia Y Karan Semby De Canadá Suena La Campana Y Nos Vamos Al Último Asalto De Esta Pelea Tiene El Canadiense La Obligación Sin duda De Irse Hacia Adelante De Contragolpear Fuertemente Al Colombiano En La Defensa Nuestra Va A Estar La Clave De Mantener El Resultado A Favor La Misma Llavearle Y Romperle La Defensa De Sus Brazos Lo Que Hace Hora Davey Es Correrle Cuando Este Lanza Golpes Buena Mano Del Colombiano Que Entra Pero También Le Entra La Del Canadiense Escudió La Guardia Davey González Mucho Golpe Al Aire Por Parte Del Boxeador Canadiense Por Eso Digo Que Enriqueza Técnica El Colombiano Se Lo Lleva Años Luz Al Boxeador De Canadá Karan Sendy Busca El Momento Perfecto El Colombiano Para Poder Asestar Un Golpe Firme Le Sume Puntos En La Tarjeta De Los Juezes Cinco Juezes Carlos Morán Edilberto Asendra Michel Burigo Daniel Zamora Y Charles Cleir Los Que Tienen A su Cargo La Marcación En Las Tarjetas Últimos Segundos 20 Ya Vamos a ver Cuando suene La paleta Como Karan Sembi Se irá En Contra Del Colombiano Y Ahí Comenzó El Ataque De Sembi Pero Muy Bien Contrarrestado Por David González Sujetándole Los Brazos Especial Especial Lo digo Porque Cuando Se le Veía Encima O Se le Venía Encima El Canadiense Este Le Abrazó Y Lo Evitó Y Lo Llevó Hasta El Último Segundo Yo Creo Que No Hay Problemas En Que La Victoria Favorece O Favorezca A La Esquina Roja Comandada Por Este Hombre David González Vamos A Esperar El Resultado De La Tarjeta De Los Hueses David Ya Está En El Centro Del Cuadrilátero A La Esfera De Karan Sembi Que Le Quiten Los Guantes Y A A Celina Ortiz Que Es La Réfere Y Al Colombiano David González Vamos A La Espera Del Resultado Y Ya Los Tenemos Winner Decisión Unánime Red Corner Ganador Por Decisión Unánime Esquina Roja Sin Equivocación Alguna La Decisión Unánime Para David González El Primer Colombiano Que Gana En El Día De Hoy Nos Alistamos Para El Noveno Combate De La Jornada En La Categoría Juvenil Hombre 51 54 Kilogramos Esquina Roja De Puerto Rico Diego Yaniel Nieves Ortiz Esquina Azul De Ecuador Luis Castillo Mera Referee Edmond Silvester Juez Número Uno Charles Cleir Juez Número Dos Rodrigo Aros Juez Número Tres Walter Velázquez Juez Número Cuatro Oscar Flores Juez Número Cinco Daniel Zamora Ahí está El llamado De El Noveno Combate En el Día De Hoy Perdone Mi Inglés Güey Listos para vivir este noveno combate en el día de hoy Esquina roja Diego Nieves de Puerto Rico Y esquina azul Luis Castillo de Ecuador Ahí están las esquinas El árbitro Edmond Silvester El curazao Revisando los últimos detalles De cada boxeador Los llama Pide que choquen sus puños Últimas recomendaciones Ellos se habían llegado por voluntad propia No Él los remitió otra vez a las esquinas Que esperaran el llamado del referee Los llamó E hizo lo propio E hizo lo propio Arranca la pelea Llegó Nieves de Puerto Rico de rojo Luis Castillo de azul De Ecuador Han tenido 30 segundos De estudio Ninguno se atreve Ahí hubo una mano por parte del ecuatoriano Que alcanzó a llegar al pecho Del puertorriqueño El ecuatoriano Buena Se estudian tanto Y han llegado a la misma conclusión Combinación de golpes Braseo Lo han hecho en dos oportunidades Ha tenido la posibilidad Nieves de impactar un buen golpe Sobre el ecuatoriano Castillo Arbitro pide que se separen Los boxeadores La verdad es poco lo que hemos podido ver En este primer asalto hasta el momento López que se queda en el aire Otros que se quedan en la defensa De los rivales Solamente he contado uno Del ecuatoriano Con mayor efectividad Ahí trata por lo menos De romper la La defensa de los brazos Del puertorriqueño Ligera ventaja del ecuatoriano Hasta el momento Sobre el puertorriqueño Le baila en un estilo particular Dentro del cuadrilátero En el centro del mismo ecuatoriano La guardia baja Es una invitación clara A ir al infighter A buscar La pelea Cuerpo a cuerpo Y ahí está la respuesta Del puertorriqueño Ante lo que intentó hacer el ecuatoriano Seguimos originando Esta información Desde el Hotel Dan Carton En la ciudad de Cali Con la producción De todo El personal De VIP 360 Y que usted Tiene la posibilidad De ver No solo En nuestras redes sociales Sino también A través De nuestro canal De YouTube De la Federación Colombiana De boxeo Ahí está la repetición Las manos del ecuatoriano Aquí la respuesta Por parte del Puerto riqueño Vamos Ecuador Que si se puede Escribe por Facebook Heidi Jefa En nuestro canal de YouTube Lorain Viene Diego Puerto Rico Reinaldo Dionisio Pacheco Almeida Fuerza Tigre A través de nuestras redes sociales En Facebook Cuando vemos La reiteración De las acciones Que se dieron En el primer asalto Que se mueva Que se mueva Le dice la esquina Al ecuatoriano Castillo Muévete Muévete Que ahí está la clave Ese estilo particular Que le veníamos diciendo El baile Que a veces Hacía dentro del cuadrilátero Pues bien Eso es lo que quiere La esquina De Castillo De Ecuador Raúl Número 2 En la categoría Juvenil 51 54 kilogramos Buena mano Por parte De el boxeador Ecuatoriano Conteo De protección Al boxeador De Puerto Rico Lo decíamos Era la clave Moverle Y soltarle El brazo Lo colocó En mal estado De hecho El mismo Castillo No se creía Lo que estaba pasando Lo hizo bien Una muy buena Segunda mano Por parte del ecuatoriano Otra tercera mano Por parte del ecuatoriano Utilizando muy bien La izquierda Aquí una combinación De golpes Que coloca en mal estado Al boxeador Puerto Riqueño Que le repite La dosis En la cuerda Solamente tiene que Abrazarlo Para evitar El contragolpe Del puertorriqueño Se prenden las acciones En este segundo Asalto Está el salón Del hotel Dan Cardo En la ciudad De Cali Enardecido Viendo la calidad De boxeo Que tenemos En estos momentos Esta vez Es el puertorriqueño Quien impone Su ritmo Y Diego Y Luis Lo abraza Y lo lleva Hasta las cuerdas Para que El referee Llegue y se pare Está tomando Un nuevo aire El puertorriqueño Lo que da A pensar De que Se cierra Un poco más El combate De parte y parte Se le fue Tremendo Volado Al puertorriqueño Y al tiempo El protector Bucal Del ecuatoriano Buena mano Por parte De Diego Nieves Sobre Luis Castillo Seguramente Punto Para 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 el hombre De Puerto Rico Ahorita más adelante Vamos a ver La repetición De la acción Ahí está El ataque Inicial De El ecuatoriano Y ahí el volado Con derecha De Nieves Le mandó a la lona El protector El ecuatoriano Se le fue En blanco El golpe A Nieves Ahí está el ataque Del puertorriqueño Tratando de desestabilizar De todo punto de vista El boxeador De ecuador Ha tomado Ha tomado un nuevo aire El boxeador Puertorriqueño En el final De este segundo Asalto Pelea pareja Pelea pareja La que hemos observado En esta tarde Aquí en el hotel Dan Carton En la ciudad De calle Ahí está El momento Cuando el puertorriqueño Abre la guardia Y le entran las manos Y también la forma Como le reacciona Y coloca contra las cuerdas Al boxeador De Ecuador Una más Rompe la guardia El ecuatoriano Sobre el puertorriqueño Aquí otra más En donde Con un volado Esta es la acción Donde Se le vuela Literal Y valga la reiteración El protector bucal De el boxeador De Ecuador Son muchos los mensajes Del público ecuatoriano A través de nuestro canal De Youtube Y de nuestras redes sociales Animando sin duda A Luis David Castillo Mera El hombre de la esquina azul Último asalto Yo creo que A pesar de la respuesta Que ha tenido El boxeador puertorriqueño Las tarjetas Deben ir A favor Del boxeador Ecuadoriano Marcado Un buen ritmo Ahí se queda Sin embargo El ecuatoriano El árbitro Reconviene Al de Puerto Rico No fue legal No fue legal El golpe Por eso El árbitro Ni da conteo Pero si le llama la atención Al boxeador de Puerto Rico Por salirse De la forma Como se salió Para conseguir Esos golpes Les decía Bueno Algo de Artes marciales Mixtas Algo de lucha Grecorromana Bueno Las cosas que nos traen El boxeo Olímpico Y es la misma necesidad De ambos boxeadores De poder Sumar puntos Que favorezcan Al final Su puntuación Por el ritmo Que sostiene El ecuatoriano Por la forma En la que ha tratado De mantenerse arriba En las tarjetas Se supone Que la reacción En los últimos Diez segundos Del puertorriqueño Va a ser Literal a muerte Y en pasajes De la pelea Lo hemos visto Que en el Face to face Marca una diferencia Favorable A no ser Que haga lo mismo Que hizo En la pelea anterior El boxeador Brian González Lo aguantó Hasta el último Segundo De la salta Para evitar Que el guatemalteco Lo atacara Insistentemente Pasará lo mismo Habrá que esperar El desenlace De este asalto Buena la forma Como el ecuatoriano Esquiva el golpe Por parte del puertorriqueño Esta vez Si le entra El golpe Del puertorriqueño Con mano derecha En la cara Del ecuatoriano Ahí está Otra vez Le entró La mano Del puertorriqueño Y vamos a vivir Los últimos Diez segundos De ataque Se queda El de Puerto Rico Definitivamente Se siente Nieves ganador Pensé Que podía Ripostarlo Con mayor fuerza Nos vemos La repetición El volado Que se le fue Que quedó En el aire Del ecuatoriano Del puertorriqueño El ecuatoriano En un rolling Lo tumba Se van los dos Al centro Del cuadrilátero Dile la impresión Y así es Que fue La La única La única Situación Que llamó La atención De este último Asalto Si me preguntan Prefiero Mantener silencio En torno Al ganador No mentiras Para mí Para mí Tuvo que haber sido Luis Castillo El hombre Que marcó El mayor número De puntos En la tarjeta De los jueces Ya vamos a anunciar El resultado El resultado Winner Split Decision Blue corner Ganador Esquina azul La esquina azul De Ecuador Como así lo habíamos Manifestado En decisión En decisión Dividida Decisión Dividida La victoria De el ecuatoriano Nos vamos De inmediato Para el décimo Combate De la jornada Seguimos Con el décimo Combate De la segunda Jornada Del continente De boxeo Cali 20-23 En la categoría Juvenil Hombres 57-60 kilogramos De México Esquina roja José Luis Magaña Esquina azul De Guatemala Hugo Méndez Referee De Colombia Juan Carlos Fernández Juez número uno Edilberto Asendra Juez número dos Daniel Zamora Juez número tres Michelle Burigo Juez número cuatro Marta Rivera Juez número cinco Carlos Morán Vamos con el décimo Combate De la jornada El referee colombiano Juan Carlos Fernández Se llama a ambos Boxeadores al centro Del ring Da las últimas Indicaciones La esquina roja José Luis Magaña De México Y la esquina azul Hugo Méndez De Guatemala Pelea pactada En la categoría Juvenil 57-60 kilogramos Arranca la pelea Y decididos Están ambos Boxeadores Una guardia Bastante arriba Por parte de Méndez Por lo menos En estos primeros segundos Buen golpe Por parte del boxeador mexicano Magaña El boxeador mexicano José Magaña Busca con el jab El mexicano Poder marcar Un interesante ritmo En la pelea En estos primeros segundos Poca acción En este primer asalto Un volado por parte Del guatemalteco Que no logró llegar A la humanidad Del boxeador mexicano Seguimos originando Esta información Desde el hotel Dan Carton En la ciudad de Cali Ataca el mexicano Pero muy bien cerrada La guardia De Hugo Méndez ¡Vamos! Poca acción En este primer asalto Definitivamente Cuando No había el ataque Por parte de la esquina Azul Del guatemalteco Pero que No tuvo opción alguna Vamos México Panchito Reyes Escribe A través de Facebook En nuestro canal En nuestro canal De YouTube Yuel Magaña Vamos México Los mensajes Que a esta hora Nos llegan A nuestro punto De transmisión Vamos Magaña David Sigala A través De nuestras redes sociales En Facebook Con toda mi México Querido Yarumi Reyes En Facebook La indicación Por parte Del entrenador De Guatemala Y ahora la imagen La indicación Por parte del entrenador Mario 4 y 22 minutos De la tarde Avanzamos a buen ritmo En este El décimo combate De los 15 programados En esta segunda jornada Del Continental Elite Cali 20-23 José Magaña De México Esquina roja Ante Hugo Méndez De Guatemala Esquina azul Buena mano Por parte del mexicano Que desestabiliza Un poco De derecha A la esquina azul De Hugo Méndez Se protege La parte de atrás También El boxeador Magaña Del ataque De Méndez De Guatemala Van y vienen Los golpes Del boxeador mexicano El 1-2 Tratando de entrar Por la parte de abajo La guardia Del boxeador Guatemala De Malteco En ocasiones El mexicano Pega y sale Pega y sale Es cuando El boxeador De Guatemala Que aquí Como en esta Oportunidad Le mete una mano A la zona izquierda Al costado izquierdo Del boxeador mexicano Entra una mano Al boxeador De Guatemala Al hacer ese juego Al tratar de irse Para atrás De esquivar los golpes Alcanzó uno A ingresar Sobre su humanidad Una vez más El llamado De atención Al intentar Golpearlo En la lucha Se ha visto Más movido Este segundo Asalto Entre estos Boxeadores Centroamericanos Boxeador José Magaña Que tiene el respaldo Sin duda Del honorable Público Que en su gran mayoría Son mexicanos Y han llegado A apoyarlo En la tarde de hoy Termina el segundo Asalto Y que nos traerá El tercero Por lo menos Una andanada De golpes De parte y parte Que va En una pelea Muy pareja Hasta el momento Aquí está la imagen Cuando le alcanza El boxeador De Guatemala A pegarle al mexicano Vamos Chino Magaña Ganás Vos Dice Daniel Alves Dice Moyec Con toda México Vamos Daniel Mata Venga México El apoyo también De toda la gente A través de nuestro canal De YouTube Y nuestras redes sociales Juanpa Ibarra Vamos José Magaña Con todo Aquí es todo Donada Para el boxeador Guatemalteco También Es quizás El que tiene La obligación Por lo que hemos visto De la pelea En el día De hoy Golpe que movió Al boxeador Guatemalteco El Jack se protege Pero Magaña Siente que la necesidad También es de él Y por eso va Buscando el ritmo De la pelea En este tercer Y último asalto Estamos con el respaldo De la Federación Colombiana De Boxeo De la AMBC De la IVA De la Secretaría De Deportes Y de Recreación De Santiago de Cali Como también De Inder Valle Al Hotel Dan Carton De la ciudad de Cali Y su agradecimiento Por ser Quien nos ha abierto Las puertas En la Sultana Del Valle Al Ministerio Del Deporte Que también Hemos contado Con su apoyo Decidido En este Torneo continental De boxeo El primero Que se realiza En nuestro país El primero Que se realiza En la Sultana Del Valle La producción De VIP 360 Que nos lleva A todos Y a todo el mundo La transmisión De este Continental De élite De boxeo Cali 2023 Va el mexicano Hacia adelante Siempre ¿No? Aunque ahí también Recibe manos Por parte del Guatemalteco Una vez más Hace una combinación 1-2 Le entra por arriba Con un gancho Yo creo que está Más que claro Es cuestión De que el mexicano Lo ratifique Este guatemalteco También se trae Las suyas Pero Ha sido un combate Parejo Sin embargo Hay un ganador Y hasta el momento Para mí Es el boxeador José Magaña De esquina roja De México La facilidad Con la que Méndez Se sale de las cuerdas Para evitar el castigo Del boxeador mexicano Reclama Y le acusa Al árbitro Colombiano Con Su brazo Lo llevó Afuera de las cuerdas Últimos 10 segundos Es todo Nada para Guatemala Termina la pelea Buen combate Entre El boxeador mexicano José Magaña Y el guatemalteco Hugo Méndez No cabe duda Para mí La ventaja Sin duda Fue para Para la azteca Que en este momento Le retiran su cabezote Y los guantes Para poder Llevarlo Al centro Del cuadrilátero Y poder Tener Tener La posibilidad De estar presentes A la hora Del resultado Vamos a esperar El resultado En la tarjeta De los jueces Que ya viene en camino Llegue a este El punto de información Winer Split decision Red corner Ganador Ganador Por decisión Dividida Esquina roja Como lo habíamos manifestado El resultado Que favoreció Por decisión Dividida Al boxeador De México José Magaña En un combate Parejo Al final Fue 3-2 El resultado En la tarjeta De los jueces Dando como vencedor Al boxeador Mexicano Nos alistamos Ahora para El decimoprimer Combate De esta segunda Jornada Pelea pactada En la categoría Juvenil Masculino 57-60 Kilogramos De Bolivia Leandro Nova En la esquina Roja Y en la esquina Azul De Canadá Julian Wilson Referee Charles Crane Juez Número 1 Selena Ortiz Juez Número 2 Sergio López Juez Número 3 Edmond Silvester Juez Número 4 Francisco Valle Juez Número 5 Rodrigo Aros Y ahí fue el llamado De los Boxeadores Al cuadrilátero Y nos alistamos Para vivir Las emociones De este Décimoprimer Combate Entre el boliviano Leandro Nova Y el canadiense Julian Wilson En juvenil 5760 kilogramos ¡Extra Y revisión del referee Charles Craig a cada uno de los boxeadores, sus guantes, el cabezote y el posterior llamado al centro del cuadrilátero para darle las respectivas indicaciones a Julian Wilson de Canadá y Leandro Nova de Bolivia no estoy mal, este es el primer boliviano en el día de hoy déjeme y le reviso aquí de rapidez sí señor, es el primer boliviano en la jornada de hoy esquina roja Leandro Nova de Bolivia esquina azul, Julian Wilson de Canadá, pelea juvenil los 57, 60 kilogramos Profe, ¿cómo le va? Bienvenido a esta transmisión, ¿cómo ha estado? Muy bien, muy bien, gracias a Dios aquí celebrando este continental que ha sido estupendo por parte de la Federación Colombiana de Boxeo y bueno, atender también a todos los visitantes que nos acompañan aquí en este campeonato Hablábamos de que ayer en la categoría élite fue un resultado avasallador y en el comienzo de esta que es el cadete que es el cambio el recambio generacional hubo quizás el traspies pero es válido cuando se tiene sangre nueva Sí, yo pienso que ese es el inicio de todo proceso ¿no? Igual estas son las etapas de iniciación la cadete después realmente sigue la junior y así es que se van formando los boxeadores que conforman las selecciones de mayores pero yo pienso que esto sirve de aprendizaje porque a veces perder una decisión no es perder sino también es ganar porque se gana mucha experiencia se gana conocimiento y eso es lo que se requiere para que los jóvenes sigan este proceso deportivo Hay dos colombianos que se hacen parte de la jornada del día hoy o bueno los que faltan por pelear estamos hablando de Erwin García y de el boxeador Juan Oborio ¿qué podemos esperar de ellos? Bueno, estos jóvenes vienen también como lo mencionamos ahorita en un proceso de aprendizaje yo pienso que aquí todos se van a subir a dar lo mejor de sí a dar el 100 a hacer un buen desempeño y bueno cada uno siempre piensa en ganar esperemos que entren concentrados con mucha actitud con más característicos de los colombianos ¿y nuestra campeona ¿cómo está? Bien, bien Ingrid Valencia se encuentra trabajando fuertemente este año tenemos el objetivo que es clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 y bueno trabajando fuerte para ir a los Juegos Panamericanos que son en Chile en el mes de octubre ¿en este va a estar? No, está aquí haciendo preparación tiene una pequeña molestia pero sí haciendo un acompañamiento importante a los seleccionados de caetes y juveniles Claro una campeona como ella incentiva desde todo punto de vista profe éxitos y estamos hablando Bueno, igualmente un saludo para todos y esperemos que estén todos al tanto de este campeonato que se está desarrollando aquí en la ciudad de Cali Así es esperemos que así sea el respaldo por parte de la gente que ha venido en masa aquí al hotel Dan Carton en la ciudad de Cali Pocos segundos para culminar este primer asalto entre Leandro Nova de Bolivia y el boxeador Julian Wilson de Canadá Ahí estamos viendo imágenes de de las mejores acciones de este primer asalto entre el boxeador el canadiense Julian Wilson y el boliviano Leandro Nova Leandro Nova perdón Raúl Ortiz fue quien tuvimos la oportunidad de hablar les pido disculpas a todos nuestros seguidores pero me 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 desconcentré un poco y y no lo presenté un fuerte abrazo para el profesor Raúl Ortiz que es al tiempo esposo de nuestra campeona Ingrid Valencia es el entrenador también de la selección Colombia y que hace parte de este eh el grupo de este grupo interdisciplinario y que también tiene a cargo la formación de grandes entrenadores en nuestro país una vez más el recorderis para mañana eh el pesaje de 7 a 8 de la mañana de los boxeadores que tendrán participación en la tercera jornada aquí en el hotel Dan Carton en la ciudad de Cali busca el boxeador boliviano eh cuando aduce el canadiense un golpe bajo vamos a ver el referee que dice no reconviene no sigue adelante la pelea el boliviano tratando de marcar golpes una buena derecha sobre la cara de el canadiense otro volado otro humano también por parte del boliviano que se estabiliza en pasajes a Wilson mano del canadiense interesante que se quedan en el aire por parte del boxeador boliviano se queja mucho el canadiense de situaciones que solicita revisión por parte del referee pero no hay una decisión como tal ni reconvención para uno ni reconvención para lo otro ahí está le amarra el canadiense cada vez que el boliviano va al infighter buena mano por parte del boxeador Wilson sobre el rostro de Nova un tremendo derechazo recto que desestabiliza sin duda al boxeador boliviano el canadiense aparece de un momento a otro recibe dos tres golpes pero le entran también a su rival la misma cantidad últimos diez segundos este segundo capítulo buena mano del boxeador canadiense buena izquierda buen volado sobre el boliviano termina el asalto el segundo de esta pelea abrazo para todas las personas que están en sintonía a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal de youtube vemos la repetición marco antonio no va soy padre de leandro no va vamos hijos vamos que bueno un abrazo para marco antonio apoyando a su hijo jairo alberto hernández desde montería córdoba firme con la transmisión un fuerte abrazo viejo jairo gracias por estar en sintonía con nosotros a través de nuestro canal de youtube de la federación colombiana de boxeo muy positivo para el desarrollo del boxeo con buena escuela en latán y se pega red de nuestro canal de youtube sigan escribiéndonos sigan escribiéndonos la idea es que interactuemos en el mayor tiempo posible y así podamos hacer de este boxeo americano el mejor este boxeo del continente americano último asalto de este combate el décimo primero de la tarde son exactamente las cuatro y cuarenta y dos minutos llevamos ya dos horas y cuarenta y dos minutos de transmisión ininterrumpida con el apoyo en la producción de VIP 360 un equipo profesional en materia técnica y audiovisual buena mano por parte del boxeador boliviano sobre el canadiense la derecha del boliviano cuando toca llega con fortaleza como a la izquierda del canadiense tiene la costumbre de en esta ocasión si hubo reconvención por parte del juez sobre el hombre de azul combinación de golpes el uno dos por parte del boliviano que sigue insistiendo en mantener su ritmo en este tercer asalto se abraza el canadiense para evitar el contragolpe de el hombre del altiplano en ocasiones se ve Wilson desestabilizado denota y era la impresión cansancio en pasajes de la pelea el boliviano sigue contrarrestando contrarrestando la guardia del boxeador canadiense mano buena por parte del canadiense una buena derecha que llega sobre el rostro del boxeador boliviano mira la impresión que en tres asaltos o se preguntan muchos porque en tres asaltos se notan cansados es que el boxeo olímpico requiere un esfuerzo físico por la calidad técnica de sus boxeadores a diferencia del boxeo profesional acá el trabajo táctico marca marca la pauta acá el trabajo táctico marca una diferencia y allí está la clave a la hora de imponer el ritmo de los boxeadores hay un face to face bastante interesante en estos últimos 10 segundos entre Bolivia y Canadá fin de la pelea últimos 10 segundos increíbles gemelitas 12 vamos Bolivia escribe en nuestra gente en nuestro canal de YouTube vamos a estar atento a la entrega de los resultados de esta décimo primer pelea pelea que se tornó muy interesante también en el último asalt donde en la interna ambos boxeadores soltaron sus mejores manos en el afán de buscar sumar puntos uno y mantenerse con la victoria otro boxeadores en el centro del ring winner split decision blue corner ganador por decisión dividida esquina azul 4-1 4-1 el resultado y la victoria para el hombre de Canadá decisión dividida Julian Wilson era lo era lo que hasta el momento tendríamos dentro del pronóstico vamos a continuación con el combate número 12 de esta tarde en el hotel Dan Carton en la ciudad de Cali en el marco de la segunda jornada del élite del torneo continental de boxeo Cali 2023 en la categoría juvenil 57 60 kilogramos de Ecuador esquina roja Mario Sánchez y esquina azul de Colombia Erwin García referee de México Oscar Flores juez número 1 Marta Rivera juez número 2 Michelle Burigo juez número 3 Daniel Zamora juez número 4 Edilberto Asendra juez número 5 Edmond Silvester ahí está el llamado de los boxeadores les decía que esa última decisión dividida y la victoria favoreció al boxeador de Canadá Julian Wilson que estaba en la esquina azul una decisión dividida 4-1 lo que marcaron los jueces los 5 que estaban en la en la mesa que se apostan en las esquinas de el cuadrilátero y parte de esta también de este cambio generacional de entrenadores vemos a Indira Pérez del registro del departamento del Atlántico que se sube por primera vez en este continental a respaldar al crédito colombiano Erwin García en la esquina azul suena la campana y el referee Oscar Flores de México da la orden para el inicio del mismo ducen en la misma estatura con la misma corpulencia física entrada aunque aunque por corpulencia física el colombiano sin duda se impone sobre el ecuatoriano esperemos que eso como tal se vea refrendado dentro del cuadrilátero el agradecimiento una vez más al apoyo decidido del ministerio del deporte por respaldar a Colombia como sede y a la ciudad de Cali como sede de este continental de boxeo a la federación colombiana de boxeo a la AMBC American Boxing Confederation a la IVA que es la asociación internacional de boxeo de igual forma a Inder Valle de igual forma a la secretaría de recreación y deportes de Santiago de Cali como también a la liga de boxeo del valle del cauca gracias gracias y mil gracias por apoyar el crecimiento del boxeo colombiano con la realización de este tipo de justas internacionales ataca a Ecuador Colombia se defiende y busca también impactar sobre la humanidad de Sánchez buena mano por parte del colombiano una buena derecha que recae sobre el rostro de García sobre el rostro de Sánchez Pequi se retira el colombiano un volado que queda en el aire muy buena la defensa por parte del colombiano para evitar que los golpes lo afecten guardia arriba busca el Yad para también meterse en la humanidad del boxeador ecuatoriano como bien nos dijo el profesor Raúl Ortiz muchos de ellos muy buena combinación de golpes del colombiano el 1-2 izquierda derecha que pega sobre el ecuatoriano que le sirve también al nuestro para sumar la reconvención por parte del árbitro manda a los boxeadores a las esquinas contrarias solicita parece ser el ingreso de la esquina de Colombia para revisar algo del cabezote le decía que esto hace parte del recambio generacional del boxeo colombiano no solo en el tema de los entrenadores sino también en el tema de los boxeadores así lo hizo saber Raúl Ortiz en la entrevista que le realizamos hace pocos minutos a través de la página de la confederación de la federación colombiana de boxeo termina el asalto cuando estamos viendo los golpes del colombiano inicialmente y después del ecuatoriano vamos campeón Oscar Oleas saludos de Ecuador dice Indio Malo vamos Mario Sánchez tu padre te apoya gente que nos escribe a través de nuestro canal de Youtube y también a través de nuestras redes sociales ahí está nadie perdiendo los detalles a cada una de las peleas le sirven también para hacerle cualquier observación a los boxeadores estamos en el combate número 12 de esta segunda programación pactada 15 yo creo que no hay objeción con el nivel por el mexicano Oscar Fernández Flores López le hace el 1-2 en el baile el ecuatoriano al colombiano aquí hay sin duda por lo menos en este segundo asalto hasta el momento una leve ventaja por parte del ecuatoriano entra la mano del colombiano sobre el rostro del boxeador ecuatoriano contra las cuerdas lo tiene trata de zafarse al colombiano y por voluntad de ambos se desata buena la mano del colombiano que le ingresa y le rompe la guardia al boxeador ecuatoriano que le reposta y de que manera con un fuerte izquierdazo sobre el rostro otra vez con derecha que buena pelea la que estamos viendo hasta el momento entre Ecuador y Colombia buena mano por parte del boxeador ecuatoriano que creo que creo que creo nos pensé que le iba a contar lo reconviene al colombiano pero sin duda lo que ha mostrado Mario Sánchez es de admirar reacciona y de que manera en este segundo asalto del boxeador ecuatoriano buena mano que le entra otra del colombiano que en el face to face logra encararlo y de que manera buena mano por parte del colombiano un volado que le llega a la cara del boxeador ecuatoriano que sigue y lo ataca cada vez que Colombia ataca enseguida le reposta el rival de turno una vez más las acciones queda claro que en el en el frente a frente cuando están cerca botan candela botan candela pura hay una mano buena del colombiano que le llega al rostro un izquierdazo que le llega al rostro un recto que le llega al rostro al boxeador ecuatoriano últimos 10 segundos ataca Colombia buena mano por parte del ecuatoriano dos manos derecha y izquierda yo creo que una interesante ventaja por parte de Ecuador en este segundo asalto ahí están las imágenes la repetición una izquierda que le entra clara al boxeador colombiano notalia domínguez vamos ecuador nos escribe a través de nuestro canal de youtube gastón castro vamos mario fuerte abrazo para ustedes nuevamente ecuador presente dice gastón castro raymond contreras vamos campeón gente de ecuador que nos escribe juan josea arana vamos mario sánchez y aquí estamos esa victoria es tuya yo 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 la leo rápido dale ecuador Katie Grefa antes de leerla ya yo la estoy viendo hay gente que a veces aunque bueno esa palabra para nosotros tendrá un tiene un significado diferente a lo que ellos pretenden dar a entender en otros países un boxeador fuerte un boxeador aguerrido acá esa expresión tiene otro significado vamos al último asalto parejo el combate quien será el ganador quien estará arriba de las tarjetas en cuatro minutos tenga la posibilidad tenga la certeza que así lo sabe no me quiero imaginar los 10 últimos segundos si han demostrado cuando han estado en el infighter cuando han estado cerca que derrochan candela que derrochan golpes los últimos los últimos 10 segundos podría ser también la misma historia se defiende con el yap el ecuatoriano no le pega pero le mueve el brazo izquierdo al colombiano buena mano por parte del colombiano izquierda que le entra al boxeador de Ecuador lo abraza lo lleva hasta las cuerdas trata de desamarrarse el colombiano sintiendo la necesidad de que debe el marcar diferencia en el cuadrilato golpe que queda en el aire por parte del colombiano que no llega sobre la humanidad del ecuatoriano se queja el colombiano por la forma como amarra Mario Sánchez instancias del combate buena respuesta por parte del ecuatoriano ante el ataque del colombiano no han llegado a los últimos 10 segundos y ya están soltándose la candela buena forma por parte del ecuatoriano de esquivar los golpes de Erwin García busca afanosamente imponer su ritmo en la pelea una forma muy particular el ecuatoriano de defender con la guardia abajo seguen las acciones de este último asalto cuando entran unas buenas manos de izquierda del ecuatoriano sobre García así que el cabezote le incomodara un poco al boxeador colombiano buena mano por parte del colombiano de derecha sobre el costado izquierdo del boxeador ecuatoriano últimos 10 segundos y lo prometido es deuda comienza la andanada de golpes de parte y par finaliza este decimosegundo asalto entre el boxeador ecuatoriano Mario Sánchez y el boxeador colombiano Erwin García que tuvo como referee al mexicano Oscar Flores vamos a esperar el resultado oficial de este combate la que tú me diste no estaba completa la otra la que tú me diste ya está completa toda boxeadores al centro del cuadrilátero winner split decision red corner ganador por decisión dividida esquina roja ganó ecuador la verdad no hay nada que objetar una muy buena decisión por parte de los jueces lástima para colombia que no se queda con el resultado en este combate vamos rápidamente hacer el llamado a la pelea número 13 de el día de hoy combate número 13 de esta segunda jornada del continental de boxeo cali 2023 23 en la categoría juvenil hombres 57 60 kilogramos esquina roja de puerto rico carlos de león esquina azul de chile ruiz ruiz menares referee de colombia walter velásquez juez número uno carles cleire juez número dos edmond silvester juez número tres carlos morán juez número cuatro selina ortiz juez número cinco michelle burigo ahí está la presentación oficial de los boxeadores y de los referees del referee y de los jueces para esta décimo tercera pelea la antepenúltima de esta segunda jornada del continente de boxeo cali 2023 el referee un colombiano walter velásquez repetimos esquina azul de chile martín ruiz esquina roja de puerto rico carlos de león no ha sido para nada buena sin duda la jornada de para los colombianos una nueva derrota suma la tricolor en el día de hoy con erwin garcía quedaría solamente en acción por colombia juan esteban osorio será la última pelea arranca el primer asalto y comenzamos a vivir las emociones de este décimo tercer combate en la segunda jornada del continente de boxeo cali 2023 23 bueno a izquierda volado por parte del boxeador chileno sobre la humanidad del puertorriqueño carlos de león raúl menares martin de chile carlos yamil de león castro de puerto rico que reacciona de forma tajante sobre la humanidad sobre la humanidad del australia con la mano en lo que siempre hemos considerado pide disculpas el boxeador puertorriqueño se separa y pum conecta el golpe algunos árbitros no lo miran de buena manera por ejemplo en el día anterior fue una de las constantes ahí está el 1-2 por parte del boxeador puertorriqueño trata como de lugar romper la guardia del boxeador suramericano trata de meter la mano por la guardia lo raro es que el chileno no responde después de eso es decir entra la mano pero el chileno la controla en sus brazos pero no riposta sobre el puertorriqueño los boxeadores de la misma contextura física en la misma estatura se ve algo más macizo el puertorriqueño con el mayor bagaje en esta categoría juvenil últimos 10 segundos de este primer asalto de convención por parte del árbitro hacia el puertorriqueño buena combinación de golpes por parte del puertorriqueño uno podría decir que lo salvó la campana donde hubieran 10 segundos más déjalo por seguro que el chileno no hubiera quedado de mejor forma ahí estamos viendo la repetición un golpe en la zona hepática dos en la cara uno dos en el rostro del austral aquí nuevamente le rompe la guardia con tres japs y aquí otra vez uno dos gancho y recto contra las cuerdas logra defenderse muy bien el puertorriqueño se sale y logra impactar sobre el chileno vamos Martín Rus Nathalie Menares campeón de Chile fuerte abrazo para toda la gente en territorio chileno últimos 10 segundos fuera seconds y vamos para el segundo asalto de este combate con kundu que es la mascota la mascota oficial de este continental de boxeo 5 y 10 de la tarde seguimos en vivo a través de nuestras redes sociales y también de el streaming del canal de youtube de la federación colombiana de boxeo yo creo que a pesar de que el chileno comenzó muy bien la pelea la superioridad lentamente del puertorriqueño ha sido notoria busca el mismo separarse de su rival para continuar la pelea se nota hambriento hambriento de triunfo sin duda bueno 1-2 otro golpe por la zona hepática otro golpe por la zona hepática le permite abrirse abrir el chileno su guardia para que entre la izquierda del puertorriqueño decidido hasta en su mirada el boxeador carlos de león buena entrada por parte del puertorriqueño aplica un golpe abajo abajo y luego cuando le abre la mano el chileno entra el 1-2 en la parte de arriba sigue buscando en la zona hepática disminuir de león a ruiz se ha cubierto en la medida de sus posibilidades de buena manera el chileno para evitar los embates del boxeador puertorriqueño el tema está en que cada vez que le pega en los costados en su zona hepática de león a ruiz lo deja en mal estado y sus brazos se abren automáticamente a pesar de todo trata el chileno de siempre estar allí cerradito pero se le hace imposible los golpes que le están ingresando como el que acabamos de ver de derecha denotan la superioridad del boxeador puertorriqueño y una buena táctica que es golpearlo en su zona abdominal en su zona hepática para disminuir su capacidad física su capacidad respiratoria y así verlo diezmado e ir contra él sobre su rostro y sobre su parte frontal culmina el segundo asalto por parte del para mí por parte o para el boxeador puertorriqueño saludos saludos al campeón juvenil chileno su primera internacional francisco dj rolymon fuentes figueroa vamos vamos campeón de chile escribe natalia menares en nuestro canal de youtube dale martín lorena gallardo bueno los mensajes de apoyo para el boxeador chileno desafortunadamente no la está pasando bien tiene la impresión que estuviera sangrando por su nariz si ahí está los árbitros los entrenadores perdón limpiándolo quemara un poco de sangre por fosas nasales y es el castigo al cual ha sido sometido eh martín ruiz de chile de la esquina azul sabe y es consciente de que este es su asalto de que este es su única oportunidad por eso lo hemos visto así de entrada aguerrido frontal con la intención de ganar la pelea seguimos nos originando esta información desde el hotel Dan Carlton en la ciudad de Cali el abrazo para todos ellos que han sido unos verdaderos anfitriones para con la continenta de boxeo Cali 2023 23 reconvención de los jueces del árbitro ambos boxeadores buen izquierdazo por parte del puertorriqueño sobre la mano sobre la defensa del boxeador austral se defiende agarridamente el puertorriqueño mientras busca el desgaste físico de Martín otro golpe en esa zona espática y muy buen derechazo al costado derecho del boxeador chileno otro izquierdazo otro derechazo que tremendos golpes que castigo le ha dado el puertorriqueño a Martín Ruiz de Chile a veces la gente puede por el sonido de los golpes de que se escucha el ponx sobre la cara o sobre la zona frontal del boxeador no a veces también pega sobre el mismo guante del rival y da el efecto de que fuera un golpe favorable ahí están los golpes pero estos se han sido puntuables que han desestabilizado al boxeador austral gran pelea la que ha hecho hasta el momento Carlos de León de Puerto Rico reconviene el árbitro de puertorriqueño a utilizar la cabeza a la hora de defenderse hay una mano que se queda en el camino que no logra contactar la humanidad del chile el desgaste físico de Ruiz es notorio últimos 10 segundos buen golpe por parte del puertorriqueño y que le produce el conteo al chileno por poco y se cae con un volado de izquierda hasta 8 llega el conteo listo fin del combate que tremenda pelea hemos visto en el día de hoy dice Francisco Ron Limón orgulloso de Martín recorriendo nuevos caminos en el boxeo internacional que sea una gran experiencia llena de aprendizaje con los mejores del mundo un mensaje bastante alentador para este boxeador que también hace parte de la renovación en el boxeo chileno y que se abre paso con la intención de alcanzar más adelante el sueño de cada boxeador amateur el llegar a unas olimpiadas buena pelea sin duda por parte del boxeador puertorriqueño Carlos de León vamos a leer el resultado winning unánime decisión red corner ganador por decisión unánime esquina roja como bien lo habíamos manifestado no hubo ninguna objeción decisión unánime para el boxeador Carlos Yamil de León Castro de Puerto Rico que se queda con la victoria en este décimo tercer combate en el día de hoy y vamos ahora vamos ahora para el décimo cuarto combate de la jornada categoría juvenil masculino 71 75 kilogramos de Paraguay Lucas Sosa esquina roja y esquina azul de Trinidad y Tobago Joshua Lewis referee de Chile Rodrigo Aros juez número uno Francisco Valle juez número dos Edilberto Hacendra juez número tres Oscar Flores juez número cuatro Juan Carlos Fernández juez número cinco Daniel Zamora ahí está la presentación de la siguiente pelea entre Paraguay y Trinidad y Tobago y no estoy mal es el primer paraguayo que se sube en el día de hoy estoy aquí revisando rápidamente el registro y en efecto es el primer paraguayo en esta segunda jornada del continental de boxeo Cali 2023 estará enfrentando a Joshua Lewis de Trinidad y Tobago vamos Locas desde Paraguay dice Angie Ávila vamos Lucas es Lucas dijo Locas y lo puso con K pensé que era otra cosa Lucas Sosa Einburg Lucas Ariel Sosa Einburg es el nombre completo del paraguayo Elías Díaz Mongelos un saludo para él Jackson aquí let's go Joe le manda el mensaje de ánimo a su compatriota de Trinidad y Tobago Joshua Lewis tarea para los entendidos Lewis Levi o Lewis me gustaría Lewis ok perfecto aquí tenemos a nuestra asesora Chuana Hannah pero no Montana se asusta Hannah que ha estado siempre pendiente desde el primer día a todo nuestro trabajo con el protocolo la impresión de las listas de las peleas un trabajo que sin duda reconforta la labor que hemos venido realizando desde el día anterior aquí en la ciudad de Cali un beso para ti un fuerte abrazo ahora te lo doy personalmente arranca el penúltimo combate de esta segunda jornada entre Lucas Sosa y Joshua Lewis de Trinidad y Tobago el primero de Paraguay más corpulento Lewis más definido de mayor alcance en sus brazos a diferencia del paraguayo que se nota más fuerte o sea más con corpulencia en su cuerpo ¿no? Buena mano por parte del Trinitario sobre el rostro del Paraguay entra una mano por la zona hepática del paraguayo le pide al referí Rodrigo Ayudé a separar uy le entró fuerte que lo que lo desestabilizó al boxeador Trinitario otra mano por parte del paraguayo al apoyo del grupo de trabajo de Luis cerca de nuestro punto de información animándolo y diciéndole lo que tiene que hacer pero que parece hubo algo aquí como un golpe bajo eso es lo que reclama Luis hacia el referí vamos a ver si este le hace conteo y vamos a ver la repetición derecha sí golpe bajo me dio la impresión que fue un golpe debajo de la cintura pero le hace el conteo es decir que es puntuable es válido yo lo vi debajo de la cintura me pareció golpe bajo lo desestabilizó por completo ese golpe del paraguayo sobre el trinitario no se ve en buenas condiciones el boxeador de azul la verdad le entra muy bien las manos con fortaleza lo que hace lo que hace Paraguay y de que manera le hace el segundo conteo el referee chileno Rodrigo Aros ha quedado en muy mal estado el boxeador de trinidad y tobago en los dos conteos que le ha hecho el referee de la contienda y lo voy a decir claramente lo puede lo puede no lo salvó la campana lo salvó la campana un minuto más o 30 segundos más en esa pelea y Lucas Sosa lo manda para la lona mire la repetición de golpes sobre el rostro el uno dos que el paraguayo le propina a oriundo de trinidad y tobago abrazo de tu mami mi querido Lucas Angie Avila te escribe come on Jones y Jason Aki de trinidad y tobago buena combinación de golpes que ha utilizado el boxeador paraguayo para desestabilizar en dos ocasiones al boxeador de trinidad y tobago ahí yo pensé que ese golpe era bajo ellos allá no lo dieron así le hicieron el conteo de protección al hombre de esquina de la esquina azul otro golpe de mano derecha sobre la cara que desestabilizó al boxeador centroamericano yo creo que estoy seguro que el primer asalto fue ganado por el boxeador de paraguayo buena mano buena mano por parte del paraguayo no tiene tanto alcance como su rival pero es contundente cuando pega pega con fortaleza como si tuviera piedras en sus puños denota cansancio el hombre de trinidad y tobago yo creo que con el ritmo que está llevando el hombre de paraguayo esta pelea va a llegar antes de lo previsto va a culminar antes de lo previsto no necesita ser un hombre de tantos movimientos alrededor del cuadrilátero mire la forma como ese paraguayo le da y le da con tan poco con tan poco nuevo conteo es el tercero para el boxeador de trinidad y tobago y se lo dije esa pelea iba por RSC el ritmo del boxeador paraguayo era implacable sus golpes con menos distancia acrecentaba las ganas de poder llevarse la victoria era conciso era efectivo cuando tenía frente a frente al boxeador de trinidad y tobago esta fue una demostración de que con poco se puede ganar una pelea de que con no tener una corpulencia física envidiable de no ser alto de no tener un largo alcance puedes también definir la pelea a su favor y eso hizo Lucas Ariel Sosa Eimburg que tuvo el apoyo de Angie Ávila de su mamá desde suelo paraguayo me emocioné me emocioné winner RSC Red Corner ganador por RSC esquina roja impecable la participación de Lucas Ariel Sosa Eimburg al ganar por RSC el segundo RSC de este continental ayer lo aplicó un colombiano hoy lo aplica un boxeador paraguayo de una forma sencillamente magistral se queda uno sin palabras para distinguir vamos con el último combate de la jornada en la categoría juvenil 71 75 kilogramos de Colombia Juan Esteban Osorio esquina roja y en la esquina azul de México Brian Beyer referí de Brasil Michel Burigo juez número uno Carlos Morán juez número dos Edmond Silvester juez número tres Charles Cleire juez número cuatro Marta Rivera juez número cinco Edilberto Asendra ahí está el llamado de los boxeadores para esta última contienda en el día de hoy las cinco y veintiocho minutos de la tarde tres horas y treinta minutos ininterrumpidas de transmisión en vivo gracias a la producción de VIP 360 a través también del streaming en el canal de YouTube de la Federación Colombiana de Boxeo y también de todas nuestras redes sociales última pelea de Colombia esquina roja Juan Esteban Osorio y de México que cuenta con un respaldo impresionante Brian Mayer mañana mucha atención a las dos de la tarde hora colombiana arrancamos la tercera jornada por las redes sociales del canal VIP y la frecuencia 931 de Claro TV en el Valle del Cauca o en nuestra página de internet www.canalvip.tv es el mensaje la invitación para que nos acompañes mañana desde las dos de la tarde también en el canal de YouTube de la Federación Colombiana de Boxeo con la campana y estamos a órdenes de Michelle Burrigo para este último asalto entre Juan Osorio de Colombia y Brian Bayer de México Colombia esquina roja México esquina azul la juez hace la reconvención al boxeador mexicano ante un golpe en la cintura el 1-2 de ambos boxeadores hay un face to face de entrada bastante impresionante como también lo hay en las tribunas porque el apoyo del público ha sido fundamental no solo para los boxeadores colombianos sino para los mexicanos para los venezolanos para los puertorriqueños para los guatemaltecos en fin aquí están cantando cielito lindo buena mano por combinación de golpes por parte del boxeador mexicano primero con derecha sobre la cara y luego con izquierda sobre la parte del costado derecho del boxeador colombiano yo creo que esta pelea el ritmo que lleva no llega al final el ritmo que veo de ambos este combate no llega hasta el final esperemos a ver el 1-2 por parte del mexicano para abrir la guardia del boxeador colombiano que tiene sus brazos cerrados en el rostro sin embargo también hace parte y acusa dolor o intenta que el colombiano acusa dolor en su zona hepática ha marcado el boxeador mexicano una pauta importante en este asalto sin duda falta más decisión al boxeador colombiano y saber que como local tiene la misión de marcar un buen ritmo pero ha sido completamente lo contrario buena combinación de golpes 1-2 por parte del boxeador mexicano que desestabilizan sin duda al boxeador colombiano otro golpe por parte de izquierda sobre el rostro del boxeador colombiano una buena combinación el 1-2 en la cara con sendos o movimientos del boxeador mexicano termina el primer asalto sin duda arriba en las tarjetas el boxeador de México que ha mostrado una mejor condición en el cuadrilátero aquí está la repetición de algunas imágenes vamos México dice Antonio Sánchez vamos México Juan Pai Barra otra vez se reporta por Facebook cuando vemos vamos Beyer Moyek apoyo desde Monterrey México está la fuerte combinación de golpes que rompe la defensa colombiana arriba México con todo dice Nacho Tellez se escriben desde todas partes del mundo vas a ver que el ritmo de Beyer va a llegar hasta el final esperemos que sea una buena pelea para cualquiera de los dos vamos Fabián Beyer es tuyo dice Moyek 3 mensajes que nos dejan en la cajetilla de comentarios de nuestro canal de Youtube y en nuestras redes sociales lo de Beyer en este primer asalto ha sido bastante interesante y por el ritmo de ambos por eso me atreví a decir que ese combate no creo que llegue hasta el final pero es lo que ellos sobre el cuadrilátero deciden una mano de Beyer que entra de izquierda un largo recto otro largo recto que le entra a la cara del colombiano abre la guardia el colombiano cuando hace jab y ahí lo aprovecha Beyer cuando recibe la reconvención por parte del árbitro decía que abre la guardia cuando hace el jab el colombiano y ahí entra Beyer y le conecta el 1-2 para sumar nueva mano por parte del mexicano sobre el rostro del colombiano buena buena la combinación de golpes por parte del mexicano podemos quedar cortos en elogios ante el trabajo que ha hecho el manito aquí aunque sin embargo se queda un poquito y el colombiano logra marcar puntos en el rostro del boxeador mexicano otra mano izquierda que le llega a la cara del boxeador colombiano otra mano sin duda interesante bueno los volados que ha propinado el boxeador mexicano hay guardia completamente cerrada del manito para evitar el ataque del colombiano hay una bonita guerra de barras entre colombianos y mexicanos lo que hace mucho más sano la contienda buena mano del mexicano sobre el colombiano en su cara entra con mucha facilidad los golpes al boxeador colombiano se ve también ligeramente agotado el crédito nuestro yo digo que sumado al hecho de la estrategia que busca el boxeador y tratar de implementar su riqueza técnica con sendos con sendos golpes súmele también que el cabezote que en algún momento puede convertirse en un obstáculo porque el cierre en la parte de abajo ahoga en ocasiones al boxeador cuando se rueda o cuando es mal ajustado son cosas que se pueden meter dentro de una misma bolsa y puede uno justificar el cansancio de un boxeador sumado también claro está a la parte física y a su preparación termina este segundo asalto y la superioridad una vez más recae en los puños de Beyer el boxeador mexicano vamos Colombia Michelle Hernández nos escribe en nuestro canal de YouTube Yamilet Rivas arriba Colombia fuerte abrazo para ti Yami Carlos Obregón vamos México desde Mexicali Baja California fuerte abrazo a la distancia para Carlos Obregón que nos escribe a través de nuestro canal de Facebook al igual que Heraclio Rodríguez con toda México desde Ixtapa Sigua bueno lo quitaron ay 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 Luis nos escribe supongo que dice el cántico mexicano con todo México Rosario Reyes a través de nuestras redes sociales claro clara la superioridad sin duda de México ay 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 si señor eso Colombia dice Michelle Hernández vamos al último asalto ojalá Juan Osorio despierte del letargo y pueda propinar golpes efectivos que provoquen un RSC por ejemplo lo vio difícil la verdad me atrevo a asegurar desde ahora que es un combate que se puede decidir de manera unánime para Beyer el boxeador de México buena mano izquierda que le entra al rostro del boxeador colombiano 1-2 tratando de quebrar la defensa de Colombia por momentos Colombia baja la guardia como en esta circunstancia y le entran golpes a la cara ahí de rapidez se recompone Osorio el camino y sube los brazos para evitar que el castigo sea mayor la reconvención arbitral por parte de la referisora del boxeador mexicano ustedes ven como tiembla la cámara ustedes ven como tiembla la cámara así está temblando la tribuna que aquí se ha dispuesto para ahí está el plano general en un costado la barra de México y en el otro la barra colombiana están ahí mismito están ahí mismito esto es lo hermoso del boxeo usted puede juntarse con su rival y puede arengar sin ningún tipo de inconveniente eso es lo hermoso del boxeo del boxeo olímpico y gracias a la producción de VIP 360 le mostramos a ustedes lo hermoso que se vive en la ciudad de Cali este deporte ahí está gente de México apoyando a Beyer y más abajito de ellos algunos de la delegación colombiana apoyando a Osorio han eso sí demostrado fuerza a diferencia de lo que pensábamos al comienzo por el ritmo que llevaba el mexicano hablábamos de que se pudiera terminar antes de lo previsto pero no la pelea por lo que veo y por lo que así muestra el cronómetro llegará hasta el final no cabe duda con una mejor terminación física por parte de Beyer y en estos últimos 10 segundos ripostando sobre el colombiano golpes van golpes vienen fin del asalto fin de la pelea y fin de esta programación la segunda en la ciudad de Cali con el torneo continental de boxeo Cali 2023 en segundos conoceremos el ganador de esta contienda entre Colombia esquina roja Juan Osorio y México en la esquina azul Brian Beyer en la categoría juvenil hombres 71-75 kilogramos boxeador 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 al centro del cuadrilátero ya estudio México dice Rosario Reyes esta pelea está de un solo lado y ponen la bandera de México Alejandro Rosales ya están los boxeadores en el centro del cuadrilátero estamos a la espera de que llegue aquí a nuestro punto de información el resultado para hacerlo oficial quien habrá ganado esquina azul de México esquina roja de Colombia ya dentro de poco conoceremos el fight ya viene en camino el resultado Winer unánimo decisión Blue Corner ganador ganador por decisión unánime esquina azul señoras y señores ha sido un agrado para nosotros presentarles esta segunda jornada del torneo élite el torneo continental de boxeo Cali 2023 la invitación para mañana para vernos nuevamente a partir de las 2 de la tarde hora de Colombia por las redes sociales del canal VIP y IP y la frecuencia 931 de Claro Televisión en el Valle del Cauca o a través de www.canalbip.tv en nuestro país y también a través del streaming en el canal de YouTube de la Federación Colombiana de Boxeo de mi parte Emel Alvear Cueto muchas gracias por haber estado presentes en el día de hoy y mañana seguimos con mucho más deporte y que vive el box chao chao chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!